¿Cuántas cruces me encontramos en el camino y cuántas cruces llevamos encima? Y se pone a la vía cruces y cruces de término en la cementerio de Andalucía. Es curioso que una cruz, que es el símbolo cristiano, nos la podemos encontrar en un cementerio después de haber vivido, porque estas cruces han vivido, estas cruces que yo voy a explicar esta tarde, no se hicieron para estar en la cementerio, ni mucho menos. Sino que se hicieron para estar en otros lugares. Cuando nos visitamos Galicia, los cruceros, nos encontramos en los caminos. Cuando había un hecho, un crimen que se cometió o algo, se ponía una cruz. Cuando los mozos se iban a la guerra, pues se ponían también unas cruces. Aquí, vamos a ver si soy capaz de poner el puntero. Una flecha, aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a arrancar hacia atrás. Estas cruces tienen su nacimiento en un modelo, en este caso, por ejemplo, Roma, romano. Esto que estamos viendo aquí es una ara de época romana, de mármol de Macaer, que se encontró en la ciudad de Tígola. O este cuadro que estamos viendo aquí, en el centro, que es la batalla de Juitier, que la podemos ver en el Louvre, me imagino que la habrán visto en algún momento, en el 720. Ya vemos también aquí una cruz, una cruz ahí en un campo de batalla. O este paseo, este paseo que por desgracia ya no existe, pero nada. Que estaba en el camino del Sacromonte, donde pudimos encontrar hasta 2.000 y 2.500 cruces. Si esto se pudiese, de alguna manera, ampliar, podremos verlo mejor. Pero bueno, o incluso en este plano del Marqués de la Ensenada, este señor que nos hizo unos planos magníficos, pues ya incluso se reflejaban. Madre mía. No quiero que se pierda el puntero. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cruces que ya en ese momento, en 1752, el Marqués de Ensenada ya nos ponía algunas cruces en sus planos. Bueno, la cruz como hace popular, es un símbolo que nos va a reflejar que cuando uno llega a una ciudad, esa ciudad está cristianizada, esa ciudad es de Dios, en ella existe una religión que es la cristiana y de alguna manera pues tenemos que darlo a conocer. Aquí ya, esta fotografía antigua que tenemos, esta por ejemplo, esto es de Carta de Santo Cristo, en la provincia de Jaén, es una cruz que en 1868 regalan unos pastores que iban a hacer transhumancias desde Almería a las tierras de Jaén. Entonces, pues un poco como regalo, como agradecimiento a esos pastos, entregan esas cruces, ¿no? Que ya se colocó. Vuelvo a decir, esta es mamura más que a él con su estilo, con su forma. Esta, por ejemplo, central, es una cruz que Luis Irés, uno de los mejores arqueólogos, que fue el padre un poco que inicia la arqueología en el sureste español, pues encuentra en un paraje cerca de Lucaniana de las Torres, este hombre que tenemos aquí en el centro, eso es encargado, señor Flores, que fotografía, esta fotografía pertenece al Museo Arqueológico Nacional y curiosamente aquí debajo, aunque no se vea, tenemos dos piedras de molino de época romana. O incluso esta cruz que está en Tíjola, esta es una cruz viajera, que ahora todavía la veremos, que cambió otra vez de sitio hasta llegar a estar ahí. Las propias, ¿eh? El mambo de la cruz, vamos a ver. El mambo de la cruz, de estas cruces que nosotros estamos estudiando, es el mambo de Macaé, ¿eh? Como he dicho, es un mambo blanco, que, bueno, tiene unas características físico-mecánicas que se adaptan perfectamente a estos trabajos, pues tanto de la dignidad, de trabajabilidad, se pueden pulir, se pueden abujardar, no tienen fisuras, de alguna manera no tienen... aguantan perfectamente el trabajo, esto sería una prueba en laboratorio, unos bloques y tal. Y aquí dos monumentos señeros que se han hecho comandos de Macaé. Por un lado, lo que es el patio de los Leones, la Fuente de los Leones, y por otro lado, el patio renacentista del castillo del Marqués de los Vélez, los Fajardos, que se encuentra en el Metropolitán de Nueva York. La propiedad de las canteras. ¿Quién eran los propietarios de las canteras? Porque muchas veces he escuchado por aquí, la piedra estaba cerca de aquí, ¿no? Bueno, pues los propietarios de estas canteras de Macaé son el ayuntamiento, o sea, eran tierras comunales. Estaban dentro de los... Igual que están los pastos comunales, pues estaban estas canteras que eran de tipo comunal. Entonces, el ayuntamiento es el que, de alguna manera, pues surtía, o sea, daba permiso para que esas canteras explotasen, para que esas canteras, pues, puedan servir mármoles incluso al rey. Hay obras como Felipe II en el Escorial, pues, tiene mármoles que provienen de estas. Aquí incluso podemos ver una licencia, que ya es un poco más actual, de cómo se da la... cómo se está el sumo de 1943. O incluso aquí la sociedad de canteros, que son los que, de alguna manera, pues, también controlaban lo que era la cantera. Los canteros de cruces. ¿Quién eran los canteros de cruces? Los canteros de cruces no eran ninguno escultores, no eran ningunas personas que fuesen grandes artistas ni tenían grandes conocimientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo una fotografía, bueno, una plumilla del marmolista, del libro de Arsoni, donde ya en el siglo XVII, efectivamente, ya se veía trabajando la piedra, pues, con las distintas herramientas. Y estas son las fotografías más actuales del siglo pasado, donde se ven ya pequeños artesanos jóvenes que se dedicaban a hacer las cruces, los canteros, las canteras, cómo van sacando esos bloques, e incluso cómo se transportaban. Aquí tenemos los bueyes que hasta mediados del año 50, pues, se dedicaban a transportar los bloques de marmol. Los elementos de la cruz. Estas cruces, como he dicho, no son grandes obras. Aquí vemos cómo está dispuesto a un graderío que sería la parte baja, al pedestal, el fuste, el espigón, su capitel, su cruz. Tienen realmente, tienen sus medidas. Aquí, por ejemplo, este dibujo que tenemos aquí hecho, que es de Viñola, de 1763, de la regla de los cinco órdenes de arquitectura, pues, aparece perfectamente cómo su tamaño, su dimensión en la miguelta. Incluso aquí, otro dibujo, donde tenemos cómo esas cruces se insertan dentro de lo que es el capitel, dentro de lo que es el espigón, pues, para que de alguna manera, pues, también se sometan al intemperie, a los avatares del tiempo, para que de alguna manera, pues, sigan viviendo ahí. La herramienta del cantero. El cantero, lógicamente, para trabajar estas herramientas, debería tener, para trabajar, perdón, estas cruces, debería tener una buena herramienta. Aquí tenemos, en este caso, el herrero, mi abuelo, Andrés Fraguero, que se dedicaba a hacer herramientas, las herramientas típicas, el tope, la escuadra, la gradina, el cincel, la bujarda, la maceta. O sea, herramientas típicas del trabajo. Incluso aquí tenemos otras herramientas donde se ve la marca, la marca del cantero. Esta media caña tiene aquí una marca del cantero, porque cuando estas herramientas iban a la fragua, de alguna manera, tenemos que saber de quién eran, ¿no? Pues, entonces, eso se identificaba mediante estas marcas. Incluso, cómo se transportaban. Las herramientas eran propiedad de los canteros, con lo cual, cuando ellos se iban de la cantera o iban a trabajo, se llevaban su herramienta. Y la llevaban en esta especie de bolsa, vamos a llamarla así, que se llama barja, que estaba hecha de esparto. Incluso aquí tenemos una fotografía del Museo de Troyes, del Museo de Lutis y del Pensamiento Obrero de Francia, donde también aparecen una serie de compas que ellos iban utilizando. El contrato. Vamos a ver. Cuando estas cruces, curiosamente, se hacían a partir de un contrato, un contrato serio, no era un hazme una cruz y ponle la medida que tú quieras, ¿no? Hemos encontrado en el Archivo Histórico Provincial de Almería este protocolo notarial que se conserva, como he dicho, en este archivo, donde el doctor Tomás Marín Dariola, que era comisario del Santo Oficio de la Inquisición, contrata con Diego de Tijeras, vecino de Macaé, la realización de una cruz en el año 1633. Aquí tenemos el documento y no solamente el documento, sino que también aparece su firma. Curiosamente, este protocolo nos va a decir qué medidas tienen que tener, cuándo se van a colocar, quién las va a transportar, si no me pagas, cómo respondes, en qué tiempo. O sea, el contrato es una maravilla. Yo creo que hoy en día los contratos mercantiles no tienen la calidad ni el bienhacer. Estaban, lógicamente, como he dicho, protocolizados, firmados, con sus testigos. Hoy en día es muy difícil quizás encontrar un contrato tan exacto con sus medidas, con sus pies, su ser, todas las medidas que en ese momento se utilizaban. Es el material que no tiene que tener ruptura, ni lesión. O sea, el contrato, si alguno quiere que se lo pueda enviar, realmente es una maravilla. No hay muchos, pero bueno, los que hay les puedo asegurar que son buenos. Y luego, pues ya aparecemos en lo que son las cruces del cementerio de Andalucía Oriental. Esto es realmente lo que a mí más quise traer a este encuentro. Teníamos claro que estas cruces, como he dicho, que no se hacen para el cementerio, lo que sí hicieron fue, de alguna manera, cristianizar el cementerio. Lo que hicimos con estas cruces que estaban en un viacrucis, que muchas de ellas estaban o abandonadas o en peligro, pues de alguna manera se llevaron al cementerio. ¿Para qué? Pues, como he dicho, cristianizar ese espacio. Ese espacio había que darle un signo y era el signo de la cruz. Entonces se trajeron aquí. Esta, por ejemplo, concretamente, aquí tenemos la lectura, dice, los vecinos de Baza, Baza en la provincia de Granada, pusieron esta Santa Cruz en el año 1629 a honor de los 40 santos mártires cuya fiesta celebra la Santa Iglesia a 9 de marzo. Como vemos, no tiene nada que reconocer en el interior, pero sí está ahí. Bueno, gracias a Dios que muchas cruces estén aquí en estos sitios le va a dar vida, ¿no? O sea, le va a dar vida a la cruz porque si no, nosotros hubiesen desaparecido se hubiesen expoliado. Esta, por ejemplo, que estamos viendo aquí, que también es del mismo, de la misma época, del año 1675, la mandó a hacer Lorenzo Pucci en el año 1675. Bueno, esta era una cruz de términos que estaba en este pueblo, en Dubrín, en Almería. Vuelvo a decir, está hecha en la misma época, también de Macaeth. La tipología, es una tipología, si se dan cuenta, muy sencilla, son cruces rectas. Esta, concretamente, conserva la cruz original, aunque algunas veces, pues como que, se han perdido o se no han partido o no sabemos lo que hemos hecho con ellos. También, como he dicho, se encuentran en el cementerio de Lubrín, en Almería. O esta, por ejemplo, del cementerio de Eucarín de las Torres, en la provincia de Almería. La puso Andrés y, año de 1688, Ortega Pérez. No podemos, en algunos casos, leerla. Lo que sí puede decir es que esta cruz pertenece a un viacruci que había en el pueblo, de la cual solamente se conservan tres piezas y esta es la mejor que esta de allá. Esta sería la estación, pensamos, por unas letras que hemos visto en uno de los cantos, puede ser la estación 12, tal. Pero lo que sí es verdad es que tuvimos una lucha muy importante con el ayuntamiento. Aquí tenemos una parte que se encaló, hubo que limpiarla. Bueno, no se tratan bien. Incluso, una de estas, una compañera de este viacruz que está en el pueblo, pues terminó en la casa de un concejal sujetando la tapa de un vidón para que no se lo llevese el aire. Ahora que hace mucho aire. O sea, una cosa muy triste. ¿Cómo piezas del siglo XVII pueden, de alguna manera, si no se conservan las espoyadas? Puedo decirle también que hay una ley de época de Franco que sigue, que sigue, que sigue en vigor. Donde hace responsable al ayuntamiento. El ayuntamiento son responsables de estas piezas. Si estas piezas de alguna manera no se conservan, se le puede pedir de alguna manera responsabilidad al ayuntamiento. Es decir, ustedes son los encargados de que esta pieza se mantenga, se conserva y esté de alguna manera visible. Y aquí tenemos otra en el cementerio de Serón, en Almería también. Esta nos dice que el bachiller en el sol azoreo de Talavira, beneficiado y vicario de esta villa, hizo poner esta cruz en el año 1668. Esta cruz es curiosa porque, aunque parezca en el cementerio, lo que fue ni más ni menos es cuando esta iglesia de Serón en 1668 se abra el punto. Entonces, este bachiller dijo, bueno, pues, como un regalo al pueblo, a la comunidad, vamos a poner esta cruz. Esta cruz en el año 2017, pues, como ven, aquí en la parte central, aquí en la parte central, se encaló. O sea, está más bonita encalada. Pues, vamos a encalar. Y entonces, te quedas un poco y dicen, pero, ¿cómo puedes encarar una cruz? Que esto es una pieza que es única, que tenemos que respetar. Bueno, pues, se encaló, salió en la prensa y decidimos decir, bueno, vamos a ver, hasta aquí hemos llegado. Pues, se hicieron los trámites en el ayuntamiento y empezamos, bueno, aquí pueden ver cuando estuvimos limpiándola, cuando estuvimos restaurándola. Incluso, descubrimos, bueno, aquí hay una parte metálica que hubo que quitarla porque, lógicamente, es un inserto metálico que cuando se oxida, pues, produce, como están viendo aquí, una rotura en la piedra que es bastante, bueno, es bastante complicada, sobre todo, pues, si entra agua y de alguna manera esa agua lo que hace es que revienta la piedra. Bueno, pues, en el transcurso de este trabajo encontramos la parte de abajo, ¿no? Esta parte de aquí de abajo que, lógicamente, no correspondía, no correspondía a lo que es esta base, ni mucho menos, ¿no? Sino que la habían puesto ahí de alguna manera y que correspondía a otra pieza que se encontraba, puede ser en el pueblo. A veces, estas piezas, como he dicho, cuando se han encontrado, han ido niéndolas, incluso hasta sin ton ni son, podemos encontrar algunas que tienen hasta tres partes de tres épocas distintas y de tres estilos distintos. Pero, bueno, eso es fruto, lógicamente, de la falta de conocimiento y del respecto a estas piezas. Bueno, pues, esta base que he dicho que tenemos aquí, ¿no? Pues, es curioso porque corresponde a una cruz, son unos datos que hemos encontrado hace muy poco, que se coloca después de la repoblación de estas tierras de Almiria, ¿no? Cuando ya los moriscos ya dejan de estar en parte de la sierra, pues, se hace una cruz y esta, concretamente, pues, correspondería a esa cruz. Bueno, yo desde aquí quiero hacer, lógicamente, un alegato a este tipo de monumentos que aunque son muy pequeños que realmente no es que sean grandes obras de arquitectura ni mucho menos, son simplemente piezas muy sencillas. Lo que sí es verdad es que tiene una importancia, ¿no? Pues, sobre todo, porque nos hablan de los personajes, de las personas que en ese momento hicieron estas piezas, cómo le hicieron, cómo era su vida, concretamente, este último que hemos estado viendo, este inquisidor, ¿no? que hemos tenido Tomás Marín Dariola, pues, cuando tú empiezas a ver su historia, ver sus archivos, pues, te dabas cuenta, pues, que era una persona, pues, incluso hasta que tenía, yo así, sus sirvientes, ojalá hubiera sido sus sirvientes, o sea, tenían personas, o sea, son personas que estaban incrustadas en esta sociedad, eran altos mandatarios, eran religiosos, estaban ahí, pero que, que, bueno, que de alguna manera, pues, querían, más que poner esa cruz para decir esto es cristiano, lo que querían es buscar sin urgencia, o sea, para que el día de mañana con ellos se fose en camino del cielo, pues, si les faltaba alguna oración, pues, con esta cruz, pues, ellos de alguna manera se cubrían el no pasar, el pasar más directamente hacia el cielo, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué más? Pues, simplemente eso, esto es un poco lo que es esta idea de estas cruces, si, otra cosa, si en algún momento ven alguna cruz de esta, pues, encantado de que, de que nos puedan dar conocimiento para poder conservarla, también, como ha dicho la compañera, también tenemos fichas de catalogación, hemos hecho últimamente un estudio, el Instituto de Estudio de Almería, donde hemos ido catalogando todas estas piezas, estas concretamente que le he traído yo, son de marmo blanco de Macaé, pero hay de muchísimos materiales, hay de caliza, de la zona de Alicante, de la zona de Granada, muchas de ellas son piedras vernáculas, que son piedras que son de la zona, hay incluso otras que son de tipo de travertino y tal, pero, pues, con otras características, realmente las que mejor se conservan, como he dicho, son estas, de marmo de Macaé, y que son las que, pues, viendo, también, una cosa que se me ha saltado, es viendo la tipografía, el tipo de letra, cómo se hacía, pues, también hemos detectado quién son los, en este caso, los canteros, hay una familia, que son las tijeras, las tijeras, mejor dicho, que vienen del norte, vienen de la zona de Cantabria, vienen a lo que es la zona de Macaé, es la repoblación, y son los que, en esta época, en el siglo XVII, hicieron principalmente estas cruces, bueno, pues, todo eso ha ido derivando, luego, en estos talleres, y, bueno, Macaé, hoy en día, es uno de los pueblos, que se sigue trabajando, lo que es la artesanía, lo que sigue haciendo, lo que es el arte funerario, muchas de ellas son piezas, que están hechas, bueno, ya ha cambiado mucho la tecnología, pero hecha de manera, de manera artesanal, y muchos de los cementerios, incluso aquí en Málaga, podemos encontrar, vamos, eso, lo que son cruces, lo que son las tojas, los sarcófagos, las vasas, los jarrones, las capimeras, pues, todo hecho en este material, y, y poco más, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.